Bienvenidos, yo soy Hela Cosedora y hoy vamos a hacer stickers con stamping. Así que ustedes y yo, vamos al taller. Yo voy a usar el tapete siliconado para hacer estos stickers, pero si tú no tienes y quieres saber qué herramientas puedes usar en tu casa para hacerlos, déjame en los comentarios si quieres un video próximamente enseñándote qué herramientas usar. Bien, aplico una capa delgada de brillo transparente y sobre cada uno de ellos, ven que los hice cinco separados, sobre cada uno voy a estampar la placa que escogí, que es de estos de azulejos con mandalas y florecitas, me parece súper linda, me recuerda a estos pisos antiguos llenos de colores, así que bueno, por eso la escogí. Ahora con la ayuda de mi H-Ring, obviamente aquí voy a gotear el esmalte para comenzar a colorear, así como hacemos en los libros de mandalas de colorear y nos desestresamos un rato, la pasamos rico, aquí lo que estamos haciendo es colorear con esmalte. No nos vamos a preocupar si nos pasamos un poquito de la línea negra, obviamente lo mejor es que lo hagamos dentro, pero al momento de voltearlo pues se va a ver la línea negra, entonces pues va a ser mucho más bonito y estético. Aquí lo que estamos haciendo es una técnica obviamente de reversa, pintamos sobre la parte de atrás, pero lo que se va a ver es lo que está debajo. Terminamos de pintar, yo escogí esta gama de colores, pero tú puedes escoger la que quieras. Ahora, dejamos secar un buen rato, tal vez una media hora, no más, no dejen secar más de dos, tres horas, porque es posible que se agriete el sticker y luego pues lo arruinemos. Este es el tiempo de secado sobre el tapete siliconado, si vas a hacer o usar otra herramienta hay que revisar que otros tiempos debes dejar en el momento de secar. Muy bien, ahora lo vamos a aplicar, este lo estoy aplicando en seco, no puse nada debajo, quiere decir que simplemente lo ubiqué y lo estoy cortando. Corto el exceso. Retiro y ahora sí voy a usar brillo. Me parece que esta técnica, así nomás, es un poquito más larga, ya van a ver el otro procedimiento. Ponemos el brillo y él como que se arruga y simplemente se va a separar donde no haya como tenido contacto con el brillo. Hacemos limpieza y listo. Ahora, la otra técnica es poner una capa de brillo y sobre él poner el sticker. Este me parece que es mucho más rápido porque pues como que no se mueve, sin embargo, si hay que tener en cuenta que donde se equivoquen al ponerlo, obviamente pues les va a quedar corrido. Retiramos los excesos, ponemos otra capa de brillo y como ven como que lo que queda por fuera se arruga un poquito, hacemos limpieza, realmente es súper fácil ponerlos en nuestras uñas y la durabilidad va a ser exactamente igual que un manicure corriente. Espero les haya gustado muchísimo este diseño y esta técnica. Déjenme en los comentarios si quieren aprender más técnicas de stamping. Yo les recuerdo ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!